y en todo ese ámbito quiero que le platiques a la banda que nos está viendo cuál ha sido una historia que dices aparte de esta que está muy buena por cierto este otra historia que hayas vivido con ellos que con los músicos en el ambiente este no se te extende charly montana este lalex lora el iran roll no sé con toda la banda que convivías bueno o sea sí con todos he tenido pero este me gusta una que tengo con rafael la costa de los locos del ritmo uno de los grupos pioneros del rock en méxico entonces rafael es un excelente músico y gran compositor pero además es de los de la gente que más discos tiene es un gran coleccionista y aparte conocedor del rock en méxico y entonces él me decía este no hay nadie que sepa más de los locos del ritmo que yo en méxico le dije te voy a demostrar un error que tienen los locos a chinga poco sí sí le gemina cuando grabaron la letra de la canción dice con los discos del rebelde la de yo no soy rebelde dice con los discos del rebelde habrá un buen vacilón así dice la letra estás de acuerdo rafael no dice no sí así dice la letra dije pues cuando canta toño se equivoca y dice sin los discos del rebelde cómo crees no eso no puede ser si yo estuve ahí cuando él se grabó y le dije no así dice y le puse la rola y aquí a ver escucha y dice sin los discos del rebelde y desde ahí me dice rafa no tú conoces más de los locos del ritmo que yo hoy eso está buena y está bastante orden o este under podríamos decirlo no oye este el beso saca el beso con sacacorcho que siempre te suelen en el programa pedir en el programa eso de dónde nace o por qué pues no teníamos nada que hacer güey entonces o sea es pura gente sin que hacer o sea tú estás en la radio y estás encerrado no tienes nada que hacer y entonces tienes que inventarte algo y cuando empezamos el programa huichu y yo empezamos trabajando en una estación de noticias que no tenía nada que ver con el rock pero fue el único lugar donde nos dieron la oportunidad entonces nos dieron chance de una de la mañana a tres de la mañana en domingo después de la hora nacional o sea como quien dice ya era lunes pero este pues quien te escucha esa hora entonces de repente nosotros poníamos música lo mismo poníamos dos poníamos beat les ponemos y entonces pues nadie nos hablaba nada funcionaba y un día se nos ocurrió poner rock nacional lo que todo mundo ahora dice charlie montana nosotros pusimos el rock nacional peace and love hicimos a lo que era el trisouls pusimos también al trollebus y empezamos a poner esa música y empezó a llamar la atención y la gente empezó a llamar y entonces nos pedían saludos para las chavas y se nos ocurrió pues vamos a mandarles un beso este bien tronado porque empezó siendo un beso tronado no así era la onda pero luego le aumentamos no la gente se prendía o mándame un beso sí como no y entonces elegimos no pues un beso con sacacorcho ahí está y así así surgió el beso con sacacorcho y también tenemos el beso de tamal y ese cuál era con este con carnita adentro a cabo o el beso de camarón no también que empieza la gente le gustaba porque era con repegón no y así o sea la banda te va llevando por donde es el que por lo que le gusta y yo creo que lo que le llama a la gente la atención es que hablamos con ellos convivimos con ellos y nos sienten parte de su banda